que en una pelota que se desvió en la trayectoria sin embargo pudo llegar muy bien abajo el Everton Merida de posponer su partido del club al parque y antes le había ganado al Swansea en la fecha anterior tremenda atajada, Eden Hazard Amag Hazard saca el remate, Zurda Howard que da rebote, no puede, todo de cabeza Ivanovich que le pega, otro Howard Gary Cahill que le entra de Zurda y la pelota que rebota en un defensa pasaba el sacudón, el temblor en el área del Everton muy bien por Howard, superhéroe Frankie Lampard y John Terry que entra, la toca, no la toca Tim Howard, es gol en contra démoselo a Terry que fue a buscar señores es mejor anotar ahí un gol que autogol en contra de un buen jugador de un buen arquero como Tim Howard, Terry sale a festejar ustedes mirarán si lo toca, a mi me parece que lo toca, Mourinho llegaba con dos partidos sin trufos y se enfrentará al viento de Salgala Tassaray final del encuentro de St. Paul